En otros temas, Arturo Cruz, aspirante a la precandidatura presidencial, gestiona una invitación a prestigiosos líderes mundiales para que sean garantes del próximo proceso electoral en Nicaragua. En noviembre de este año, según Cruz, tanto el gobierno como la oposición deberían invitar a los ex-presidentes George Bush, Barack Obama y al ex-secretario de las Naciones Unidas de Ban Ki-moon y un representante también personal de Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, sumadas a los esfuerzos de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para que cumpla papel de garantes en nuestro próximo proceso electoral. En las elecciones de 1990 se logró un traspaso pacífico del poder por la aceptación del gobierno sandinista de la observación internacional. En ese proceso destacó la figura respetada por todos del expresidente Jimmy Carter que junto con Baena Suárez, secretario general de la OEA y Elliot Richardson, representante personal del secretario general de la ONU actuaron como garantes de ese proceso electoral. Para las próximas elecciones en Nicaragua, el gobierno y la oposición podemos invitar a los ex-presidentes George Bush y Barack Obama, al ex-secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon y a un representante personal de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, sumado a los esfuerzos de la Secretaría General de la OEA para que cumplan el papel de garantes en nuestro próximo proceso electoral. Así, tendríamos a personas de gran prestigio internacional que serían aceptables para todos y garantizarían una transición pacífica y ordenada del poder.